Y yo hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto, Ebeneser. ¿Qué significa Ebeneser? Significa piedra de ayuda. No significa hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que significa piedra de ayuda. ¿Qué significa Ebeneser? Piedra de ayuda. ¿Pero por qué nosotros tenemos incorporado ese significado? Porque en Primera de Samuel 7, verso 12, dice de la siguiente manera. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispah y Sem. Y le puso por nombre Ebeneser diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es por esto que nosotros asociamos Ebeneser al hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero significa piedra de ayuda. Ahora, ¿por qué compartir y por qué hablar de esto? Porque, cierto, hemos declarado que este año es el año del favor y de la gracia permanente. Que fluye de manera constante. Y usted no sabe lo difícil que ha sido para mí poder decidirme por un tema para hoy. Porque son tantos los tópicos que se pueden tocar que abarcan este favor y gracia constante. Que realmente necesitamos muchos domingos y muchos días para hablar de esto. Pero me tenía que decidir y decidí por esto. Lo primero que quiero establecer son algunas definiciones que ya a través de los días se han ido estableciendo. Pero vamos a repasar. Favor, de acuerdo al diccionario, es una ayuda o socorro que se le concede o se le pide a alguien. Cuando yo digo, ¿me pasas el azúcar? Por favor, yo estoy pidiendo un favor. Si yo le digo a alguien, ¿me podrías prestar 100 luquitas? Yo estoy pidiendo también un favor. Un poquitito más grande, ¿cierto? Ahora, si alguien me presta a mí las 100 luquitas, yo estoy recibiendo un favor. Eso es lo que es favor. Una ayuda o un socorro que se recibe, que se solicita o que se recibe. ¿Sí? Puedes ir a comprar esto, puedes pasar por mi casa, puedes hacer esto, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos del favor de Dios, hablamos del deleite que se demuestra de parte de Dios sobre nosotros. Significa que el Señor está de acuerdo con mi persona, con mi quehacer, con mi actuar, con mi hablar. Y generalmente eso es evidente porque nos va bien. O sea, si nosotros lo miramos así, para no complicarnos la existencia, le va bien. Por ejemplo, no sé, por nosotros siempre a Israel, a nuestro pastor principal, para mí Israel, porque es mi hijo. O israelito, como les decíamos. Ya no le decimos israelito hace tiempo. Le decimos Israel. Siempre vimos una gracia de Dios especial sobre él. Y siempre le ha ido bien. Es simpático, cae parado, las cosas le resultan, va a un lugar, se gana un premio, no sé. Y nosotros siempre hablamos de él que es favor de Dios. Ahora nos contaba algunas cosas, beneficios que anda él allá en Reddington, en un congreso. Y ya le había pasado un beneficio hoy día al llegar a ese lugar. Entonces, eso es el favor de Dios. Entonces, uno dice, ah, le va bien. Haya gracia. O sea, entonces, es evidente que Dios está con él, porque tiene un favor, ¿cierto? Y una gracia delante de los demás. A lo mejor, yo espero que sean muchos más los que como a él le va así de bien y el favor de Dios se evidencia, ¿cierto? Pero también hablamos de gracia. Y gracia es un favor libre o inmerecido de parte de Dios. Yo no me voy a profundizar en gracia, porque tendríamos que hacer vigilia, pero sí voy a hablar de favor. Pero necesito que diferenciemos lo que es favor y lo que es gracia. Entonces, como decía, favor es algo que se pide, es algo que se concede, es algo que se recibe, pero que se pidió. Y gracia es algo que no se pidió y que no merezco. Sí, la gracia se otorga, el favor se concede. No puedo hacer nada para ganarme la gracia del Señor, pero sí puedo hacer para buscar su favor. Porque el favor es algo que se concede, es algo que se pide, es algo que se busca, es un beneficio. Entonces, la pregunta, como dice nuestro pastor, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué debo hacer yo para ser beneficiario del favor de Dios? Y cuando hablo de benecer, no hablo de otra cosa más que de favor de Dios. Porque decir que Él es la roca de socorro, Él es la roca de ayuda, o declarar que hasta aquí nos ayudó Jehová, es ciertamente reconocer que el favor de Dios nos ha acompañado. Ahora, ya que establecí esas diferencias, quiero darle contexto al versículo que acabamos de leer. Y el contexto de ese versículo es todo el capítulo 7 de Primera de Samuel. Y habla y nos dice la Biblia que estaba el arca de Jehová que representa la presencia de Dios en un lugar llamado Keriat Jearamim. Y dice la Biblia que pasaron muchos días estando el arca en ese lugar. Tantos días fueron que llegaron a ser 20 años. 20 años estuvo el arca del Señor, lo que simbolizaba la presencia del Señor en un lugar determinado. Y dice el verso 1, desde el día que llegó el arca Keriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y dice y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora, en ese tiempo los israelitas estaban recibiendo o resintiendo la opresión y la persecución de los filisteos. Los filisteos venían, asolaban sus ciudades, mataban, destruían las ciudades, robaban sus cosechas, se llevaban cautivos a los jóvenes. Por lo tanto, el pueblo de Israel la estaba pasando mal. Y por 20 años eso estuvo sucediendo así. A pesar de que ellos tenían en un lugar determinado de su territorio el arca que simbolizaba la presencia del Señor. ¿Cierto? Pero se lamentaban en pos de Jehová. ¿Cierto? Ellos tenían estas buenas razones para lamentarse. Ciudades arruinadas, ejércitos derrotados, estaban bajo el dominio de los filisteos. Pero todo esto era porque no estaban bien con Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay temporadas que a mí también me ha pasado. Que venimos a la iglesia, servimos al Señor, buscamos al Señor, declaramos que somos hijos de Dios, pero las cosas no van bien. O nos van bien un día y al otro día la cosa no funciona. Y nos da esperanza porque decimos, no, ahora sí vamos a salir de esta. Y al andar en el tiempo va para atrás. Estamos un tiempo sin pega, encontramos trabajo y el Señor nos abre una puerta. Y estamos súper bien y de repente pasan unos meses y la cosa se desinfla y otra vez me quedo sin trabajo. En las relaciones pasa lo mismo. De repente estamos súper bien y de repente bajamos. A pesar de que seguimos sirviendo al Señor, a pesar de que seguimos declarando que somos hijos del Señor, a pesar de que todavía nos llamamos evangélicos, a pesar de que venimos asistiendo a la iglesia, pero algo no cuadra, algo no fluye, algo falta. Y esto es lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese tiempo. Algo les estaba faltando a pesar que tenían todo para que la cosa fluyera bien. ¿Cierto? Y dicen los versículos que siguen adelante que habló el profeta Samuel a la casa de Israel, diciéndoles, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar los dioses ajenos y a Astarod entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servir. Y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces dice la Biblia que los hijos de Israel hicieron lo que el profeta les dijo. Quitaron a los baales, a los dioses falsos y sirvieron solo a Jehová. Es interesante ver que el pueblo de Israel servía a Jehová, pero también servía a otros dioses. Y no es que habían dejado a Jehová para volverse contra los otros dioses, sino que tenían un corazón tan grande, digo yo, que amaban a todos. Amaban a Jehová y amaban a los otros dioses y servían. Y era como que todas las micros les servían. No sé, era, no quiero hacer con religiones específicas, pero todo lo espiritual les servía. No sé, un día iban a la iglesia, otro día al tarot, otro día a una manda, todo les servía. Querido mío, la cosa no es así. Si realmente quieres buscar al Señor, debes hacerlo primero de todo tu corazón. Y luego quitar a todos los baales, a todos los astarot, a todos los otros dioses y solo servir a nuestro Dios. Porque si nosotros queremos ser beneficiarios del favor de Dios, tenemos que empezar a ordenar la casa. Cuando mi esposo declaró eso y me contó lo que iba a declarar, yo estaba tan contenta, tan agradecida, que no hubiera sido intensos dos, intensos tres o intensos cuatro, sino que este año sí podíamos declarar favor y gracia del Señor. Pero pareciera que está a disposición y que es gratis. Y sí, de una manera sí, porque no podríamos pagar de ninguna manera la bondad del Señor. Pero hay cosas que nosotros sí debemos hacer para alcanzar el favor del Señor. Y eso lo primero que hay que hacer es preocuparnos de servir solo al Señor. A lo mejor hoy no tenemos baales, no tenemos astarot, pero tienen otros nombres. Tienen otras cosas que son más importantes en nuestras vidas que Dios. Y si hay algo en su vida o en mi vida que es más importante que Dios, eso a Dios no le agrada. Y eso me deja fuera del beneficio. Yo tengo que organizarme y ordenarme de tal manera de renunciar a todo aquello que considero más importante y ponerlo a Él en el centro de todas las cosas. Solo de esta manera vamos a poder declarar que este año es el año del favor del Señor. Y no es que no haya favor y gracia suficiente, es que no siempre somos beneficiarios, no siempre cumplimos los requisitos para recibir del favor del Señor. Es cierto, cuando vemos vidas bendecidas, cuando vemos vidas favorecidas, decimos, uy, qué rabia, que me cuente cómo lo hace. Bueno, generalmente es gente que busca al Señor, es gente que sirve al Señor, es gente que se guarda para el Señor, es gente que su vida todo lo tiene centrado en Dios. Y yo quiero decirte que podemos probar al Señor en esto y podemos probarlo verdaderamente. Si usted no me cree, haga la prueba. Tres meses, consagrese. Tres meses busque al Señor y después de tres meses me cuenta cómo le ha ido. Y yo estoy segura que usted va a ver el favor del Señor sobre su vida si durante este tiempo se guarda para Él. Amén. Amén. Y dice que después que los motivó al arrepentimiento y a tener solo a Dios como Dios, los llamó y les dijo, reúnanse en Mispah, en un lugar específico, y yo oraré a vosotros por Jehová. Y se reunieron en Mispah y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, y contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispah. Sabe que Mispah era un lugar de separación y de arrepentimiento. Y me llama tanto la atención todos los simbolismos que usaban y que aún usan el pueblo de Israel para todas sus acciones y sus relaciones con Dios. Y ellos entendieron que no solamente era una actitud del corazón, sino que también tenían que ir, escuchar la voz del profeta cuando los llamaba y les decía, vengan y yo voy a orar por ustedes. Y por eso es nuestra invitación constante, vengan a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Y si necesita oración, vamos a orar por ustedes. Porque hay cosas que necesitan un complemento, no solo la búsqueda del Señor, sino que también una intercesión y una bendición sacerdotal sobre las vidas e ir a un lugar de arrepentimiento. Y dice que derramaron aguas. Y sabe que el comentario dice que la traducción caldea de este pasaje refleja bien este sentido. Mire, dice, ellos derramaron su corazón como agua en penitencia delante del Señor. Parecían decir, en efecto, podríamos desear derramar tantas lágrimas por nuestros pecados como gotas de agua hay en este balde. Pero como no podemos hacer esto, he aquí, hacemos lo que podemos. Ellos simbólicamente tomaron agua de un pozo, llenaron fuentes o baldes y las derramaron en ese lugar para poder graficar su arrepentimiento y sus lágrimas. Y cuánto bien nos hace venir delante de la presencia del Señor, reconociendo primero que contra Él solo hemos pecado. Porque yo quiero decirte, y así hablando de corazón a corazón, cuando las cosas no andan bien, si somos honestos y revisamos nuestras vidas, vamos a encontrar los detalles por qué las cosas no andan bien. y en ese minuto es cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros y empezamos a entender que verdaderamente hay pecado en nuestras vidas, que verdaderamente hay cosas que hemos guardado en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestra vida cotidiana, que a Dios no le agrada. Yo no sé usted, pero yo necesito tanto del favor del Señor. Necesito tanto, tanto, tanto del favor del Señor. Y cuando yo leo, y este pasaje me impactaba porque yo me llevaba al arrepentimiento y a decir, Señor, sí, verdaderamente contra Ti solo he pecado. Y llenar en tus faldas, en tus pies de lágrimas y decir, Señor, quiero derramar mi corazón para que Tú perdones mis pecados, para que Tú me sanes. Buscar, dice, que ayunaron delante del Señor, se arrepintieron de todo su corazón. Y sabe qué dice ahí el pasaje, sigue la historia ahí en el capítulo 7, dice que cuando oyeron los filisteos, que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Imagínense, están asolados por ellos, están amenazados, los conquistan una y otra vez, ¿cierto? Y ahora se están arrepintiendo delante del Señor, van a ese lugar en una gran convocatoria, lloran delante del Señor, se arrepienten y escuchan que los filisteos se concertaron y vienen en contra de ellos. Y yo creo que los filisteos dijeron, ah, están llorando, ya andan llorando, ya fueron a la iglesia a llorar. No sé si a alguien le han dicho eso alguna vez, creo que a mí me lo dijeron. Andan en la iglesia, van a la puro llorar. Y parece que el enemigo se quiere ensobervecer cuando nosotros buscamos al Señor. Y obviamente, nosotros tenemos temor, si tenemos un historial de que el enemigo ha tenido victoria tras victoria sobre nuestra vida y vemos que ahora se levanta una vez más a pesar que yo le estoy buscando al Señor, obviamente me voy a asustar. Y eso le pasaba al pueblo de Israel y ellos también temieron. Y dice que temieron. ¿Y sabe qué yo creo? Que es como cuando uno dice voy a orar, voy a arrepentirme, voy a consagrarme, voy a ayunar, pero resultará. No sé si a usted le ha pasado, pero en los tiernos años cuando uno comienza a buscar al Señor, uno va a la iglesia, escucha y uno dice, ¿será? Y empieza a buscar al Señor, empieza a ayunar, empieza a hacer todo lo que la Biblia te dice, lo que los pastores te dicen, lo que tú lograste entender, lo que el Espíritu Santo te reveló, pero siempre hay una cosita, una vocecita ahí, un angelito negro que te dice, pasa nada, va a venir de nuevo el enemigo, va a venir la tormenta y otra vez te va a aplastar y otra vez vas a terminar derrotado y yo creo que ellos se sentían así, estaban orando, llorando, arrepintiéndose y escucharon que los filisteos venían y dijeron, ¡ay! Aquí más encima nos van a pillar a todos juntitos, nos van a matar a todos juntos, pero pero, me gustan los peros de la Biblia, dice que entonces le dijeron los hijos de Israel al profeta, a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. ¡Wow! Le dijeron, ¡no, Samuel, ora por nosotros! Le dio susto. Entonces, él fue al sacrificio y Jehová le oyó, bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que la batalla aún no se daba, no venía todavía el enfrentamiento, venían por ahí los filisteos, ellos estaban orando, Samuel estaba orando, todavía no se daba, pero la victoria ya le había sido otorgada al pueblo de Dios a través de la oración del profeta. Dios ya había determinado darle la victoria porque Jehová ya lo había oído. ¿Por qué? Porque se cumplieron las condiciones necesarias. ¿Cuáles eran las condiciones necesarias? Arrepentimiento, ayuno, búsqueda del Señor. Y cuando eso se da y cuando el profeta ora, Dios oye y cuando Dios oye extiende su favor sobre nosotros y nos libra de la muerte y nos libra de nuestros enemigos y nos libra de las acechanzas del maligno y nos saca a victoria. ¡Aleluya! Miren lo que dice a continuación, dice y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel y salieron los hijos de Israel de Mispah siguieron a los filisteos hiriéndoles hasta abajo de Bet-Kar. Tomó luego Samuel una piedra y ahí viene el versículo que leímos y la puso entre Mispah y Zen y le puso por nombre Ebeneser hasta aquí nos ayudó Jehová. ¡Aleluya! Y dice que vino truenos de parte del Señor. En otras versiones dice que Dios habló con una voz como trueno y fue tal que generó confusión temor confusión y muerte sobre los filisteos los israelitas el pueblo de Dios escuchó el mismo tronar pero ese tronar para los que no conocen a Dios significa todo eso muerte confusión temor pero para los que conocemos al Señor es ruido de victoria es ruido de victoria no se atemorice cuando el tronar de Dios venga porque a usted no le va a acontecer nada malo sino que sus enemigos van a retroceder sus enemigos van a ser avergonzados pero usted va a ir y va a correr y va a conquistar y va a vencer ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor ¡Amén! y va a poder proclamar el Venecer ¡Aleluya! va a poder proclamar hasta aquí me ha ayudado Jehová hasta aquí su favor me ha acompañado y va a comenzar a ver la bondad de Dios sobre su vida y va a comenzar a ver cómo el favor de Dios se nota en su vida mire yo no sé en qué niveles usted se mueve cuáles son sus mayores necesidades pero estoy segura de que si usted busca al Señor de que si usted clama al Señor el favor de Dios va a empezar a obrar sobre su vida mi esposo ha contado un montón de situaciones donde Dios nos ha sacado adelante y creo que la más gráfica es todo este lugar y uno dice cómo puede cómo puede pasar todo esto cómo se puede llegar a alcanzar todo esto no hay respuesta humana sólo favor de Dios sólo favor del Señor yo lo he experimentado un montón de veces en pequeñas y grandes cosas cuando no sé cuando empezamos a vivir el ministerio y teníamos grandes necesidades no faltaba quien llegaba a golpear a la puerta y llegaba algo para suplir nuestra necesidad era tan nuestra necesidad que un tomate y un ají verde suplía nuestra necesidad a lo mejor usted dice no pastora yo estoy ya pasé por eso ya no no sé pero a lo mejor una puerta de trabajo un negocio que estaba trabado y que se abre un un ascenso una mirada de aquella persona que nunca me miró no sé en cuáles son niveles donde usted se mueve donde usted necesita a favor del Señor en el cambio de actitud del esposo de la esposa del padre de la madre del hijo de la hija no lo sé pero comienza a notarse y comienza a verse y uno dice wow el otro día hablaba con una pareja y me decían como el Señor los había favorecido y todo lo que pensábamos que iba a ser difícil vemos el favor del Señor alrededor de nosotros en torno a las relaciones como Dios es capaz de voltear los corazones de cambiar las mentes de poner gracia especial sobre nosotros un montón de situaciones y dicen pero ¿cómo lo hace? siempre nos preguntan a nosotros vienen los pastores del extranjero y nos dicen ¿cómo lo hace? usted tuvo y siempre me acuerdo de eso ¿usted estudió Igle Crecimiento? ¿cuál plan estratégico de crecimiento desarrollaron ustedes y no es que nosotros seamos gente torpe no pero nunca aplicamos ninguna estrategia humana nunca hemos aplicado ninguna estrategia humana nunca fuimos a un estudio y a un doctorado de Igle Crecimiento cada día nos preocupamos de hacer la voluntad del Señor cada día nos preocupamos de agradar al Señor de servir a la gente y el resultado es favor de Dios y el favor de Dios se manifiesta en esto en esto en eso en ustedes a través de las redes sociales eso es favor de Dios no es mérito humano no es mérito humano no hay nadie que quiera crecer y decir voy a planificar y voy a hacer una gladiación que lo logre hacer porque ¿dónde está Dios en eso? ¿dónde se glorifica Dios en eso? Él vino a lo despreciado a lo desechado a lo débil y es ahí donde calificamos es ahí donde calificamos es ahí donde uno decimos Señor socórreme Señor esto es tan grande que no sé hacerlo no puedo hacerlo y cuando uno va adelante de la presencia del Señor con esa necesidad y con esa verdad y con esa humillación Dios dice ya eso me gusta y extiende su favor y eso es lo que vivimos cada día y eso es lo que usted como iglesia debe vivir yo como les dije necesito de manera urgente el favor del Señor sobre mi vida podemos estar como Israel con el arca 20 años 20 años el arca del pacto cerca pero sin vivir el favor del Señor hasta que hay un arrepentimiento verdadero un cambio genuino un derramarnos delante del Señor hasta que entendemos que debemos estar conectados con Dios porque yo le decía en un principio la definición de favor cierto favor deme un vasito de agua se lo podemos pedir a cualquiera no sé de repente los vecinos a veces tenemos años que tenemos vecinos y la confianza ha aumentado y le podemos ir a pedir más que azúcar le podemos decir sabe vecina voy a salir no sé me mira la casa me riega el pasto yo estoy así de decirle a la vecina que me riegue el pasto de adelante pues se me está secando porque con todo lo que no llegamos a la casa ese pedacito de pasto está amarillo entonces pero no tengo la confianza suficiente para decirle eso a la vecina entonces estoy planeando qué hago para conocer más a mi vecina para poder pedirle el favor mi manguera está ahí es cosita de cuando mire a los niños andar en bicicleta sencillo es un pedacito pero no puedo porque no tengo la confianza menos le voy a pedir que me preste plata ¿cuántos se han cambiado de casa? mudanza mire yo me he cambiado todas estas veces en la vida y ahí conozco a los amigos y a las amigas porque les digo pucha me voy a cambiar ¿me ayuda? y muchos dicen sí claro cuente conmigo mire la iglesia está llena de gente que me quiere ayudar a mí pero cuando yo tengo una necesidad y le digo tal hora y tal día es que justo no puedo no no entonces son contaditos pero tengo amigas y amigos a que les puedo decir ayúdame a cambiar porque tenemos ya una relación ¿cierto? no sé pedir plata no acostumbro pero yo tampoco le podría pedir plata a muchos yo creo que son poquitas la gente que a lo mejor le podría pedir plata usted no sé mire su ¿cierto? su entorno no sé cómo está su cuenta de ahorro de favores la Biblia dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo si usted quiere que la gente le haga favores ¿qué es lo que uno tiene que hacer? hacer favores uno tiene que empezar por eso no puede porque el favor es una cosa recíproca y que queda una deuda yo te hago el favor a ti hoy día de que me ayudaste cuando me cambió me cambié de casa pero yo sé que cuando ella se cambie de casa yo voy a tener que ir a armar caja obvio y tengo que entender que ese es mi compromiso no se dice no se escribe pero es el compromiso ¿cierto? así es la cosa ¿cómo yo podría decirle a Dios solucioname la vida si no tengo ninguna relación si no lo conozco si no es mi amigo si no le he brindado absolutamente nada mire si usted ha venido por primera vez a la iglesia o por primera vez que está escuchando esto yo le voy a pedir que sea consistente porque si hay una gracia inmerecida que se derrama hay una lluvia que cae sobre justos e injustos pero hay un favor de Dios que viene sobre los que hacen el bien y sobre los que buscan su nombre y si usted necesita eso usted debe permanecer y debe conocer a este Dios y debe rendir su vida delante del Señor porque es la única manera de que usted pueda luego venir hasta el altar y decirle Señor M aquí soluciona mi vida aquí estoy con toda mi carga de pesares de problemas de deudas de conflictos transformalo pero para eso tengo que tener ¿sí? la confianza la reciprocidad no si no es que me riegue el pasto nomás es mucho más es mucho más profundo por lo tanto usted debe permanecer y debe estar y si usted ha estado por tiempos largos en la iglesia y nada ha sucedido en su vida ok este es minuto de decir Señor hoy me arrepiento de todo mi corazón y derramo delante de ti mi alma como lágrimas como aguas de una fuente Señor pero líbrame de mis enemigos y ciertamente el Señor va a obrar a su favor amén ¿cuántos necesitan del favor del Señor? ¿cuántos necesitan declarar ebeneser realmente póngase de pie y vamos a orar al Señor porque junto con hacer una oración de arrepentimiento necesitamos la oración del profeta decir Señor intercedo por este tu pueblo y yo voy a hacer hoy día a través de la misericordia del Señor ese profeta de poder interceder delante del Señor por su vida pero usted es el que tiene que hacer la parte más difícil y yo quiero que incline su cabeza y comience a meditar en las cosas que deben mejorarse en su vida que deben transformarse en su vida en aquellos pequeños detalles en aquellas pequeñas cosas que me apartan de lo más importante que no permiten que Dios sea el centro de mi corazón y dígale al Señor perdóname Dios perdóname Señor perdóname Señor perdóname Señor y yo voy a pedirle al coro a los ministros que empiecen a adorar al Señor pero yo quiero que usted siga orando y siga buscando al Señor y siga diciendo al Espíritu Santo muéstrame muéstrame en qué área yo debo arrepentirme muéstrame en qué área yo debo mejorar muéstrame en qué área yo debo derramarme muéstrame Señor si Jesús tengo la impresión del Espíritu Santo que hay gente que ha permanecido mucho tiempo sin ver la bondad y el favor del Señor pero este es el tiempo donde tu oración ha de ser oída este es el tiempo donde Dios va a responder aquella petición este es el tiempo no decaigas ten fe permanece que fiel es el que te ha llamado y fiel es el que prometió aleluya bendito sea el nombre del Señor puede brindarle un aplauso a este Dios Todopoderoso aleluya no decaigas no decaigas perdono digamos tú eres el tiempo no decaigas en mi Time patrol